Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Koenisek Ajera RS que es el ARCAR más veloz del mundo y bueno, está diseñado por el artista James Jean y esta envoltura se hizo para celebrar el aniversario número 20 del Festival of Children Foundation que busca mejorar la vida de niños y ayudar a las organizaciones que le dan su apoyo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, puede que hoy en día ese trono lo ocupe en el Bugatti Chiron Super Sport 3000 con su velocidad máxima de 490 km por hora de manera no oficial y el SSC Tuatara, este sí con récord oficial de 455,28 km por hora, pero antes de que estos dos reyes de la velocidad fue este modelo, el Koenisek Ajera RS que allá por el año 1017 consiguió alcanzar una velocidad de 447,2 km por hora, ahora ese mismo coche encargado de alcanzar la velocidad récord fue vestido con esta curiosa y colorida decoración para convertirse en el ARCAR más veloz del mundo la obra corre a cargo de un artista llamado James Jean que diseñó esta envoltura para este modelo con el propósito de celebrar el 20 aniversario del Festival of Children Foundation una organización sin fines de lucro que tiene como fin mejorar la vida de los niños apoyando a las organizaciones benéficas que lo ayudan para ello también busca reunir, formar y ofrecer apoyo financiero a ese tipo de organizaciones como sabemos el diseño de Jean parte por su pintura llamada Pongrenate que se muestra a una mujer desnuda rodeada de enredaderas y granadas que terminó aplamando sobre esta máquina en una envoltura que posee toques de azul, rojo, morado, rosa y verde con esta buena causa como pretexto y el diseño de Jean esta empresa californiana llamada Rap Legends se encargó de aplicar toda la nueva envoltura sobre este coche a hipercar de altos vuelos capaz de alcanzar como velocidad máxima 447 km por hora gracias a su motor biturbo tipo V8 de 5 litros que tiene como potencia 1160 caballos con lo que también fue capaz de arrebatarle el récord a la franco-italiana Bugatti con un loco 0400, un automóvil de récord que también sabe lucirse ahora completamente parado con otro tipo de propósitos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao